¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Santa Teresita. Miren lo que es esto. Están más locos que nunca. El jueves 24 llega todo el humor de Jenny La Paraguaya. El multifacético artista con más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales llega al teatro con todo su humor para hacerte pasar una noche muy divertida y fuera de lo común. Para conocer los días y horarios de cada función ingresá a costadenoticias.com ¡Sí! ¡Uh! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Esto es verdad!